¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Dios te invita a caminar más allá del sol, en tierras nuevas donde hoy se encuentra tu hogar. Más allá del sol hay un cielo preparado, hoy es como el Padre llama hoy. Entra en la ciudad donde Cristo entró primero, verás toda su gloria, la que nadie vio jamás. Más allá del sol hay un cielo preparado, hoy es como Cristo te invita hoy a ti. Levántate y predica, todos claman por el pan. De pie, pueblo fuerte, camino a un poder, Dios mismo nos conducirá más allá del sol. Más allá del sol hay un cielo preparado, hoy es como el Padre llama hoy. Entra en la ciudad donde Cristo entró primero. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Más allá del sol hay un cielo preparado, hoy es como el Padre llama hoy. Dentra en la ciudad donde Cristo Το modeled. Entra en la ciudad donde Cristo entró primero, verás toda su gloria. La que nadie vio Donde tú me guíes, te seguiré Donde tú me guíes, te seguiré Donde tú me guíes, te seguiré Diré toda su gloria Para que nadie vio jamás Más allá del sol Cynning Context Damos comienzo a la primera versión del Cynning Context Chabac 2022 Estaremos escuchando a todos los inscritos en este concurso de colegios adventistas de Colombia Soy David Pardo, estudiante de la Fundación Chabac Y yo, Nicolás Manrique, también estudiante de esta hermosa fundación Y los estaremos acompañando en el transcurso de esta noche Bienvenidos Cynning Context Chabac Bueno, antes de iniciar vamos a ver unos saludos especiales Vamos con el primero Hola, el Colegio Comercial Adventista de Sogamoso Cades y la Fundación Chabag Te estamos dando la bienvenida a nuestro primer concurso De los eventos que se estarán realizando junto con la Fundación Así es que gracias por participar Y que los talentos, los dones y todas aquellas habilidades Que Dios ha colocado en ti Y que puedes manifestarlo a través de la música Puedan ser colocados a su servicio Bienvenidos, te esperamos Agradecemos especialmente al señor rector Que se tomó el tiempo de enviarnos este saludo desde Sogamoso Sin embargo, hay algo que hace falta Algo que tiene todo concurso Claro que sí, los jurados Ellos también les mandan un especial saludo Buen día y bendiciones Es mi honor darle la bienvenida a cada uno de ustedes Al concurso de canto Chabag Espero que puedan disfrutar de este evento Y a los concursantes les digo lo orgulloso que estoy de ellos Enhorabuena Hola, hola, ¿qué tal amigos? Soy Henry Salgado de Esperanza Colombia Radio La radio adventista de Colombia Y quiero enviar un saludo muy especial a todos los participantes De Seeking Context Chabag Así que atentos porque estaremos encontrándonos Y por supuesto disfrutar de este hermoso evento Una gran felicitación a todos los participantes Un abrazo Dios los bendiga Hola a todos Yo soy Cristi Doria Y estoy muy feliz de poder ser parte De este Seeking Context Patrocinado por nuestra fundación Chabag Quiero enviar un saludo muy especial A todos y cada uno de los colegios Que se inscribieron Y que hoy participan en la categoría infantil Y en la categoría juvenil Estoy segura que van a hacer un trabajo excelente Quiero también aprovechar Y agradecer a todas las personas Que desde diferentes lugares Están conectadas Listos para apoyar el talento de nuestros niños Muchas gracias Y espero que lo disfruten Bueno, parece que ya todo está listo Todo está preparado Así que vamos con la primera categoría La categoría infantil Abrimos la categoría con la estudiante Dariana Valentina Ramírez Del Colegio Cadiz de Sogamoso La cual interpretará la paz de Dios Y continuamos con Santa María Aranza Perdomo Del Colegio Maranata De Florencia Caquetá Interpretando la canción La vida es un viaje Cuando el mundo se acelera Es difícil ver la edad Cuando la preocupación A tu vida Y a tu vida Hablaré Cuando el mar Después estás Cuando la esperanza se mueve Cuando el miedo me rodea Y a ti ya estaré Y la paz de Dios Para el atropón azul Y la paz de Dios En tu mar que estaba En tu mar Es inmensa paz Para el atropón azul Y la paz de Dios En tu mar Y la paz de Dios En tu mar Y la paz de Dios Y la paz de Dios En tu mar Y la paz de Dios Y la paz de Dios Y la paz de Dios Y la venida, y la vida es la Y la paz de Dios para tu corazón Y la paz de Dios de Dios Yo soy una obra de arte planeado en cada detalle. Dios me hizo con tanto amor y a su imagen me formó. Yo soy una obra de arte planeado en cada detalle. Dios me hizo con tanto amor y a su imagen me formó. Tú sabes que el mar siempre destruí la belleza e imperfección. Que Dios creó en mí y fue restaurado, restaurado. En el amor de Cristo estoy curado. Ya no quiero estar más lastimado. Si por él yo puedo ser transformado, restaurado. Si en su amor estamos ya curados. No queremos seguir lastimados. Si por él yo puedo ser transformado. Yo soy una obra de arte planeado en cada detalle. Dios me hizo con tanto amor que a su imagen me formó. Sabes que el mar ha intentado siempre destruir la belleza e imperfección. Que Dios creó en mí y fue restaurado, restaurado. En el amor de Cristo estoy curado. Ya no quiero estar más lastimado. Si por él yo puedo ser transformado. Si en su amor estamos ya curados. No queremos seguir lastimados. Si por él podemos ser transformados. Restaurados y lastimados. No queremos seguir lastimados. Si por él podemos ser transformados. Restaurados y en su amor estamos ya curados. No queremos seguir lastimados. Si por él podemos ser transformados. Una obra de arte planeado en cada detalle. Dios me hizo con tanto amor que a su imagen me formó. Transformo. Magníficas interpretaciones las primeras de la noche. Sin embargo, esto continúa. Claro que sí. Seguimos con el estudiante Arvey Alexander Lozano. Del colegio Cades Sogamoso. Interpretando la canción La Paz de Dios. Y continuamos con la estudiante Nicol García. También del colegio Cades de Sogamoso. Interpretando El Rey de la Selva. Y para terminar, continuamos con la estudiante Sara Sofía Pimentel. Del colegio Maranata de Florencia Caquetá. Interpretando la canción Oh Reina Esther. El mundo se acelera y es difícil ver la verdad. ¡Suscríbete! Cuando la preocupación me arruma, mi ardilla doblaré. Cuando no hay respuestas claras, cuando la esperanza se fue. Cuando el miedo me rodea, mi ardilla doblaré. La Paz de Dios guardará el corazón y la paz de Dios. La Paz de Dios no estará, que sube en esta paz para volver a vivir. La Paz de Dios no siempre. Te confieres en ti, en tus sueños, en tus manos y en las manos. Y la paz de Dios guardará tu corazón. Y la paz de Dios en tu mente estará en una inmensa paz para comprender y la paz de Dios te hará. Te confieres en ti, en tus sueños, en tus manos. Te confieres en ti, en tus sueños, en tus manos. Y la paz de Dios guardará tu corazón. Y la paz de Dios tendrá... ¿Quién es el rey de la selva? ¡Uh, uh! ¿Quién es el rey del mar? ¡Pa, pa, pa, pa! ¿Quién es el rey del universo? Y también ¿Quién es mi rey? ¿Quién es el rey de la selva? ¡Uh, uh! ¿Quién es el rey del mar? ¡Pa, pa, pa, pa! ¿Quién es el rey del universo? Y también ¿Quién es el rey de la selva? ¡Uh, uh! ¿Quién es el rey del universo? ¡Tamén él es mi rey! ¿Quién es el rey de la selva? ¿Quién es el rey del mar? ¿Quién es el rey del universo? Y también ¿Quién es mi rey? ¿Quién es el rey de la selva? ¿Quién es el rey del mar? ¿Quién es el rey del universo? Y también ¿Quién es mi rey? Digo, J-E-S-U-S Jesús es el rey de la selva ¿Quién es el rey del mar? Jesús es el rey del universo Y también Él es mi rey La bella daza Que caminaba en el palacio del gran rey No imaginaba Que un día Dios se llamaría a salvar A Israel Y en una reina se convirtió Y se llamó Esther Y arriesgó su vida intercediendo con el rey ¡Oh, reina Esther! ¡Oh, reina Esther! ¡Oh, reina Esther! ¡Oh, reina Esther! Tú fuiste reina Porque eras fiel ¡Oh, reina Esther! Que caminaba en el palacio del gran rey No imaginaba No imaginaba Que un día Dios se llamaría Salvar a salvar a Israel Y en una reina se convirtió y se llamó Esther, y arriesgó su vida intercediendo con el rey. Oh reina Esther, oh reina Esther, tú fuiste reina porque eras fiel. Oh reina Esther, oh reina Esther, fuiste valiente porque eras muy, muy fiel. Cine Incontest, Shabak. ¡Qué increíbles interpretaciones! Y lo mejor, es que estamos recorriendo el país de extremo a extremo. Así es, Nicolás, nos vamos a Bucaramanga, más exactamente al Colegio Libertad, con la estudiante Gabriela Inés Gómez, la cual interpretaría la canción Cuenta Conmigo. Y continuamos con la estudiante María Camila Cortés, del Colegio Cadez Sogamoso, interpretando la canción El Amor de Jesús. Y del mismo colegio, Sebastián Ochoa interpretará la canción La Paz de Dios. Me enseñó la arena que mi huella dejaré, y que no serán mis pies los que me iré. Abre en mí del tiempo, que no lo puedo tener, que lo pienso y ya se fue, sí que lo miré. Y más que perderlo, quiero tiempo ganar, compartiendo amor que dura una eternidad. Voy donde me digas si tú vas, tu palabra mi camino alundará, puede llover, pero mi fuego no se apagará. Dame una montaña, un lugar, dame una ciudad que quieras conquistar, y allá estaré, cuenta conmigo. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. corazón. Soy donde me digas si tú vas, tu palabra mi camino alumbrará. Puede llover, pero mi fuego no se apagará. Dame una montaña, un lugar, dame una ciudad que quieras conquistar, ya ya estaré, vuelta conmigo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Aunque un palacio se vivía en un pesebre nació, y desde pequeñito sirvió con amor, Oh, 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 oh. El amor de Jesús puedo ver en la cruz, tanto, tanto me amó que me dio salvación. El amor de Jesús puedo ver en la cruz, tanto, tanto me amó que me dio salvación. Resucitó hasta ese día, ¡qué felicidad! Ahora está allá en el cielo, pronto volverá. El amor de Jesús puedo ver en la cruz, tanto, tanto me amó que me dio salvación. El amor de Jesús puedo ver en la cruz Tanto, tanto, mi amor, que me dio a usar más de mí La, 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 la El amor de Jesús La 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 ¡Gracias! 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 Cristo Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Despierto, qué bueno que estoy despierta Este es un argumento para sonreír Me centro en que seas tú El centro de todo lo que llevo dentro Y vivir por ti No quiero perderme ni un detalle De todo lo que tú haces para mí Porque me has dado el mejor presente Que siempre tuve aquí Tantas veces perdí Es lo único que me pertenece Es caminar junto a ti Pero a mis hijos creír Es todo lo que sucede aquí Cuando decido vivir en ti El presente Es el presente El pasado Se ha quedado en el pasado Y el futuro no ha llegado Lo que tengo es hoy Me has dado Más de lo que he imaginado Mi corazón lo has renovado Con tu gran amor Es por eso Te alabo Dios eterno Abriendo Abriendo Mis ojos Para Verte Aquí Porque Porque Me has dado el mejor presente Que siempre tuve aquí Tantas veces perdí Es lo único que me pertenece Es caminar junto a ti Ver a mis hijos reír Es todo lo que sucede aquí Cuando decido vivir por ti El presente El presente Es el presente Es el presente Es el presente Porque me has dado el mejor presente Que siempre tuve aquí Tantas veces perdí Es lo único que me pertenece Es lo único que me pertenece Es lo que se quedó atrás Ni todo lo que vendrá Es todo lo que sucede aquí Cuando decido vivir por ti El presente Es 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 el presente Me acuesto Pensando en todo lo que has hecho Ese ya es un argumento Para en paz Dormir Es el presente 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 Es mi, es mi olor, estén dini de mi rope Es mi, es mi olor, estén dini de mi rope No me falle, no me imorba, es mi olor Estén dini de mi rope No me asiste, no me imorba, es mi olor Estén dini de mi rope Es mi, es mi olor, estén dini de mi rope Es mi, es mi olor, estén dini de mi rope No me falle, no me imorba, es mi olor Estén dini de mi rope No me asiste, no me imorba, es mi olor Estén dini de mi rope 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 Quiero tener, que lo pienso y ya se fue Sin que lo mire Y más que perderlo Quiero tiempo ganar Compartiendo amor Estén dini de mi rope Cuenta conmigo Oh 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 Tuyas son mis horas, tuyo es todo lo que ves Imperfecto, tal cual es, pero te sigo Tuyas son mis fuerzas, tómame como a Caleb Y en la guerra cúreme, escudo mío Tu llamado es claro y es hermosa tu voz Mi Señor te entregó todo mi corazón Voy donde me digas si tú vas, tu palabra mi camino alumbrará Puede llover, pero mi fuego no se apagará Dame una montaña, un lugar Dame una ciudad que quieres conquistar Y allá estaré, cuenta conmigo, cuenta conmigo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Scene in Contest, Shabak Los niños se han dejado la vara muy alta Sin embargo, los jóvenes no se quedan atrás Por esto mismo vamos con Isabel Arrueda del Colegio Maranata Que interpretará Vuelve a la Oración Y continuamos con Saray Ortiz del mismo colegio Interpretando la canción Cuenta Conmigo Y nos devolvemos a Boyacá Del Colegio Cades de Sogamoso La estudiante Giseda Granobles Con la canción Solo No Estoy Donde se termina el mal y empieza la calma Donde mis secretos son tuyos Señor Donde el corazón se sincera y escuchas Mi necesidad, oh Dios Donde existe un puente entre la tierra y el cielo Donde mi silencio descubre tu voz Donde en un instante conozco mi miedo Me abraza tu protección Vuelvo a la oración porque ahí yo me encuentro Vuelvo porque cada vez que llamo tú estás Mejor es un día en comunión con tu reino Que mil años fuera de tu amor Cuando la maldad dirige mis pensamientos Cuando la tristeza perturba mi fe Cuando me distraigo y de ti me alejo Regreso porque yo sé Que si humildemente se acerca tu pueblo Si buscas tu rostro con el corazón Tú responderás Tú responderás desde tu trono en los cielos Y sanarás Y sanarás su dolor Vuelvo a la oración porque ahí yo me encuentro Vuelvo porque cada vez que llamo tú estás Mejor es un día en comunión con tu reino Que mil años fuera de tu amor Vuelvo a la oración porque ahí yo te encuentro Vuelvo porque cada vez que llamo tú estás Mejor es un día en comunión con tu reino Que mil años fuera de tu amor Me enseñó la arena que mi huella dejaré Y que no serán mis pies los que me guíen Aprendido el tiempo que no lo puedo tener Que lo pienso ya se fue sin que lo diré Y más que perderlo quiero tiempo ganar Compartiendo amor que dure una eternidad Voy donde me guías y tú vas Tu palabra mi camino alumbrarás Puede llover pero mi fuego no se apagará Dame una montaña o un lugar Dame una ciudad que puedas conquistar Y ahí está bien Cuenta conmigo Oh 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 Todo lo que ves Imperfecto, da iguales Pero te sigo Tuyas son mis fuerzas Tómame como alcalde Y en la guerra cúbreme Escudo mío Tuyas son es claro Y es hermosa tu voz Mi Señor te entrega Todo mi corazón Voy donde me guías Y tú vas Tu palabra mi camino alumbrarás Puede llover Pero mi fuego no se apagará Dame una montaña, un lugar Dame una ciudad que quieras conquistar Y ahí está bien Cuenta conmigo Oh, 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 oh Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Dios me puso en este lugar, en el sueño que hoy quiso ser realidad, cuando por fe me llamó a predicar. Mi futuro en sus manos está, cada paso que doy, cada puerta al golpear, me toma de la mano su santidad. Si Dios está conmigo hoy, ¿quién puede estar contra nosotros y su amor? Y otra vez conmigo va y caminando solo no estoy, veo sus pisadas que me acompañan y oigo su voz. Oh, cantará mi corazón, cuán poderoso y grande es Dios. Y día a día aprendo de él, y nuevamente hoy veré. Aunque el viento me quiera azotar, y aun si las nubes me quieren doblar, Conozco el camino que debo andar, y de noche a su fuego vendrá. En el día cual sombra conmigo estará, ser que a nuestro luz puedo iluminar. Si Dios está conmigo hoy, ¿quién puede estar contra nosotros y su amor? Y otra vez conmigo va y caminando solo no estoy, veo sus pisadas que me acompañan y oigo su voz. Oh, cantará mi corazón, cuán poderoso y grande es Dios. Y día a día aprendo de él, y nuevamente hoy veré. Al mejor guerrero vencer por fe, amén. Con la misma canción, Sofía García del Colegio Cádiz de Sogamoso. Y Estrellita Álvarez para el final, de Maranata, interpretando la canción Por la Vía Dolorosa. ¡Suscríbete! 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 Y más que perderlo, quiero tiempo ganar, compartiendo amor que dure una eternidad. ¡Suscríbete! Voy donde me digas si tú vas, tu palabra mi camino alumbrará. Puede llover, pero mi fuego no se apagará. Dame una montaña, un lugar, dame una ciudad que quieras conquistar, que allá estaré, cuenta conmigo. ¡Oh, oh, 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 oh! Tuyas son mis horas, tuyo es todo lo que ves, imperfecto tal cual es, pero te sigo. Tuyas son mis fuerzas, tómame como a Caleb Y en la guerra cúbreme, escudo mío Tu llamado es claro y es hermosa tu voz Mi Señor te entregó todo mi corazón Voy donde me digas si tú vas Tu palabra mi camino alumbrará Puede llover, pero mi fuego no se apagará Dame una montaña, un lugar Dame una ciudad que quieras conquistar Y allí estaré, cuenta conmigo Cuenta conmigo Oh, 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 oh Me enseñó la arena que mi bella dejaré Y que no serán mis tres los que me vién Apenas el tiempo que no lo puedo tener Que lo pienso y ya se fue sin que lo miré Y más que tenerlo quiero tiempo ganar Compartiendo amor que dura una eternidad Voy donde me digas si tú vas Tu palabra mi camino alumbrará Puede llover pero mi fuego no se apagará Dame una montaña o un lugar Dame una ciudad que quieras conquistar Y ahí estaré Cuenta conmigo Tuyas son mis obras Tuya es todo lo que ves Y perfecto tal cual ves, pero te sigo Tuyas son mis fuerzas, tómame como alcalde Y en la guerra júdeme, escudo mío Tu llamado es claro y es hermosa tu voz Mi Señor te entregó todo mi corazón Voy donde me digas si tú vas Tu palabra mi camino alumbrará Puede llover, pero mi fuego no te apagará Dame una montaña o un lugar Dame una ciudad que quieras conquistar Y ahí estaré, cuenta conmigo Blame, 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 blame Blame, blame, blame No, 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 no No, 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 no Hemos llegado ya a la sección final de este concierto No sin antes, dar un agradecimiento muy especial a los jurados quienes han tomado parte de su tiempo y dedicación para evaluar a estos muchachos. Un agradecimiento especial también a la Junta Directiva en Estados Unidos, encabezada por la señora June Downs. Y el maestro Arley Vargas. Un agradecimiento muy especial también a nuestro representante legal, el profesor Jorge Vargas. Y cerramos este concierto con un dueto más, con los únicos concursantes de San José de Guaviare del Colegio Maranata, Sara y David Cuevas, interpretando la canción La Barca, con una peculiaridad, un dueto vocal e instrumental. Y cerramos con el último participante, Danéxi Tavares, del Colegio Cade Sogamoso, interpretando la canción Aleluya. Aunque ande por el mar y tenga mucho que entender, mi barca está segura aunque durmiendo adentro estés. La tempestad vendrá, pero no ganará mi fe. Cuanto más débil soy, aún más fuerte cantaré, que todo lo que ocurre bajo el sol lo puedes ver, y toda mi ansiedad desaparece ante tus pies. Yo puedo descansar, porque cuidas de mi ser, despierto y puedo ver que te quedas yo otra vez. Si el mundo está en tus manos, ya no temeré, ya no temeré. Si aún cuidarás de las aves, yo confiaré, en ti confiaré. Y hoy te proclamarán, aquellos que han caído y hoy de pie están. Los que tenías miedo y hoy son fuertes, los que aún sin verte me encontraron. Y los llevaste de la mano hasta tu reino, te busqué primero y hoy todo tengo. ¿Por qué me añades cada día tus bondades? ¿Cómo no alabarte cuando sé que te quedaste a mi lado otra vez? Si el mundo está en tus manos, ya no temeré, ya no temeré. Si aún cuidarás de las aves, yo confiaré, en ti confiaré. Aunque ande por el mar y tenga mucho que temer, mi barca está segura, aunque durmiendo adentro estés. Yo puedo descansar, porque cuidas de mi ser. Despierto y puedo ver que te quedaste otra vez. Padre, yo te quiero amar, y tocar tu corazón, y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti, y adorarte con todo mi sal, y rendirte toda gloria, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Cuando sientas yo caer, firme en ti yo estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa donde puedas estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Cuando sientas yo caer, firme en ti yo estaré, pues tú eres mi refugio. Señor, no importa donde puedas estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. 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 Gracias a ustedes, espectadores. Hasta la próxima. Chao. Sin incontest. Shabak. Go& Hypert.